Bueno, este fue el quinto terremoto más violento de que tenga registro la historia de la humanidad. Y por eso ha afectado a tanta gente, ¿no es verdad? Bueno, estuvimos recorriendo las calles de Talcahuano, de Concepción, dos de las ciudades más golpeadas por este cataclismo. Yo diría que lo más severo se vive hoy en materia de vivienda y de tantas familias que perdieron su techo. Y también en materia de desempleo. 8.400 personas han perdido su trabajo después del terremoto, solo aquí en la región del Bío Bío. Es hora de los balances, vamos con esa nota. Esta era mi casa. ¿Cuál es su casa ahora? Esta es mi casa, parte del segundo piso. En Talcahuano el mar salió con tal fuerza que arrasó con las viviendas, las empresas pesqueras, el mercado y toda la zona comercial. Un mes después del terremoto, con menos escombros, este es el centro de Talcahuano. La plaza se ha convertido en un mercado público. Allí está parte del comercio. Se instaló una posta de urgencia y hasta se pueden pagar las cuentas. Porque tenía una distribuidora, un salón de belleza y se fue todo. Se la llevó al mar. ¿Y ahora cómo se la agarré? Aquí cortando pelo. ¿En la calle? En la calle. ¿Y cómo le ha ido? Muy bien. No me quejo. Esa es la idea. Sería adelante solo porque es la única manera. En la región del Bío Bío el peor terremoto ha sido el del empleo. 8.400 personas han quedado sin trabajo y 26.000 familias perdieron su casa. En Talcahuano 53 familias ocuparon un terreno del complejo Huachipato y ahora no duermen pensando en que los dueños les piden desalojar para construir una pista de bicicross. Nosotros no podemos decir vamos a ir a limpiar y vamos a volver. No, porque yo ya fui la última vez y fue catastrófico ver ahí todo eso. O sea, ya no hay casa, no hay terreno, no hay nada. En Talcahuano casi 7.000 casas tendrán que ser demolidas. En Concepción 2.700 deberán echarse abajo. Lo que está haciendo el municipio es demoler aquellos casos sociales que efectivamente la gente no puede hacerlo. De los 900 edificios de más de 4 pisos que hay en Concepción, 7 deberán ser demolidos. Las carreteras, puentes y caminos no aguantaron el cataclismo. La región del Bío Bío va a necesitar al menos 235.000 millones de pesos para poder recuperar la infraestructura pública. El agua potable sigue siendo la gran asignatura pendiente. Todavía hay sectores en Talcahuano que no logran normalizar el suministro. Estamos nosotros en la disyuntía que vamos a tener hoy día, mañana, se nos corta, vuelve el agua y vuelve a cortarse. A partir del 5 de abril, el 95% de los colegios de la región debería comenzar las clases. Algunas escuelas se han fusionado y se han instalado colegios mecanos. Pero en Talcahuano ni hablar, si el maremoto dejó postales tan surrealistas como un bote varado en pleno patio del liceo A21.